Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con curiosidades sobre el Thousand Sunny, ya que la gran mayoría de vosotros me ha pedido este vídeo. Recordad que si os gusta el vídeo, me ayudareis mucho dando a like y suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias Nakamas. 1. El Thousand Sunny es el segundo abalco de los Sombreros de Paja, ya que el primero fue el Goins Merry. 2. Fue construido con los diseños de Frankie, la rueda de Yokozuna, Iceberg, los capataces de Gala y La Company y la Frankie Family. 3. El barco está construido con madera procedente del árbol de Adam. Esta madera es el tipo de madera de más alta calidad, durabilidad y resistencia del mundo en One Piece. 4. A Frankie le costó 200 millones de berries hacerse con la madera del árbol de Adam. 5. El Oro Jackson, barco del rey de los piratas, también fue construido con madera del árbol de Adam y fue diseñado y creado por Tom. 6. Si nos ceñimos a conceptos navales, el Thousand Sunny se trata de un bergantín, una embarcación de dos palos, llamados Mayor y Trinquete. 7. La cubierta del barco está cubierta por césped, y es el lugar en el que normalmente están siempre los mojiwaras. 8. El barco fue construido por Frankie, siguiendo peticiones de cada uno de los Sombreros de Paja. Entre ellas está que en la cubierta se encuentren los árboles frutales de Nami. 9. Al igual que en el Goins Merry, su mascarón es la cabeza de un animal. En este caso, un león. 10. El SBS tomo 46 está enteramente dedicado a dar a conocer a los fans los planos del Thousand Sunny. Por lo que si tenéis curiosidad de ver cómo es por dentro, con todos los detalles podéis revisarlo, después de terminar de ver este vídeo y haberte suscrito, claro. 11. La cara del león del barco ha hecho en ocasiones expresiones de persona humana, al igual que también las hizo durante su vida el Goins Merry. 12. Las anclas del barco, situadas en la parte delantera, son las patas del león. 13. Dentro del barco, las estancias de los mojiwaras se separan en un cuarto para los hombres y otro en la planta superior para las mujeres. Aunque seguro que a Sanji le gustaría compartir cuarto con Robin y Nami. 14. La cocina del barco cuenta con un horno gigante, y una nevera también enorme, que cuenta con peticiones presas de Sanji con un sistema de seguridad de 4 dígitos para que nadie como Luffy pueda entrar en ella y comerse todo. 15. El código es 7326, y solo lo conocen Sanji, Nami y Robin. 15. El barco cuenta también con un acuario en el que los mojiwaras pueden introducir los peces que pescan para comerlos más tarde. En una ocasión, Luffy y Usopp, tontamente, meten dentro de un tiburón que se coma el resto de peces. 16. El Thousand Sunny tiene un sistema especial para guardar vehículos, llamado Soldier Dog System. Fue creado por Frankie y alberga vehículos como el Mini Merry II. 17. La embarcación tiene una serie de características especiales con las que no cuentan los barcos comunes, como el Chicken Boyaj, que consiste en que la melena del león gire rápidamente para que el barco pueda dar marcha atrás. Esto ha ayudado a los mojiwaras a escapar en algunas ocasiones. 18. También tenemos el conocido Gaon Cannon. La boca del león se abre y dispara un gran rayo de energía, similar al poder de la fruta del diablo Goe Goe no Mi. 19. Otra técnica del barco es el Cop de Vars, el cual le permite dar un fuerte impulso por su parte trasera, utilizando la base de su energía, Cola, como Frankie, para salir despedidos por el aire. 20. Según Frankie, esto puede hacerles desplazarse aproximadamente un kilómetro. Además, le sirvió para escapar de Monkey D. Garp en Water 7. 20. El nombre de Thousand Sunny fue sugerido para Iceberg, inspirándose en un barco que viaja a través de mil días soleados. 21. Luffy pensó otros nombres ridículos para el barco antes de que se fijara como Thousand Sunny. 22. Entre ellos están Oso, Oso Polar, León, Tigre, Lobo, León, o el último, Calamar, Pulpo, Chimpancé. 23. Y bueno, Nakamas, esas serían unas cuantas curiosidades sobre la embarcación de los mojiwaras. Estoy seguro de que vosotros conoceréis muchas más, así que me encantaría que las compartísis con todos en la caja de comentarios. 24. Espero que el vídeo te haya gustado, y si es así espero tu like y que te suscribas a mi canal para apoyar mi trabajo. Buscad el sombrero de paja escondido en el vídeo. 24. Un saludo especial para Sohisnova, que fue el primer Nakama en encontrarlo, aunque Jeffrey Sánchez también lo encontró de nuevo, y además especificó que esa niña era Robin. 25. Pero bueno, un saludo para los dos. 26. Y bueno, eso es todo, Nakamas. Hasta el próximo vídeo. Un saludo, Nakamas. 29. Y bueno, eso es todo, Nakamas. 29. Y bueno, maravill things, no, podemos �絡prować en� Icihan. 29. Veint save la Barcelona. 39. Veintaud espacio haimi... 29. Veint здío. 29. Veinten eso es todo,ательно ningún trop humano para que esté aquí ibania mediante depol... 29. Veintivisión el locations general de Cal��歌, que ya hay 3, mojones... 29. Veinteni.... 30... Veinten eso estos 2, veinten eso de las 40 voltas, icebergs... 29. Veinten eso... 80. Veintrele 32. Veinten eso... 40... Veinten eso de las 24... Gracias por ver el video.